El director regional Ciudad Central de la Policía de Santiago, Pablo de Jesús Dupré, y el fiscal titular de la provincia Francisco Núñez sostuvieron un encuentro para trazar un plan de acción para el combate del delito en la ciudad. Asimismo dijeron que van a dar seguimiento a casos pendientes como el del camarógrafo Newton González, que cumplió recientemente cinco años ya de asesinado. Nosotros seguimos trabajando, hay casos que por la naturaleza de que se cometen, no nos dejan mucha evidencia, pero seguimos trabajando ese caso, lo tenemos en carpeta, hay un teléfono que jamás en la vida lo han vuelto a usar, pero sí estamos trabajando. Estamos retomando, para darle continuidad, la naturaleza no da sarto, apenas llegamos, estamos recién llegados, pero a ese pueblo que no ve, a ese pueblo que no escucha, puede confiar en nosotros, como policial, igual que el Ministerio Público, nosotros le vamos a dar respuesta, a ese y cualquier otro caso que estén pendientes. Saludos ahí al fiscal Núñez y al general Dupré, que ha asumido el cargo desde la semana pasada, en una situación conflictiva, pero ahí está, de buena cara a su rol policial, como lo ha sido siempre, ha dicho que garantiza la seguridad y tranquilidad de la población, como una lucha contra la criminalidad y delincuencia en la que se alían de forma importante el Ministerio Público y la Policía.